La tarara, un vestido en alto que solo se pone en el jueves La tarara, sí, la tarara, no La tarara, niña de mi corazón Tiene la tarara, un dedito malo que no sea locura, no imposible La tarara, sí, la tarara, no La tarara, niña de mi corazón Tiene la tarara, un vestido de tu Y si se la pido me la dama La tarara, sí, la tarara, no La tarara, niña de mi corazón Tiene la tarara, un vestido de flores Y si se la pido me la dama La tarara, sí, la tarara, no La tarara, niña de mi corazón Tiene la tarara, un vestido de tu La tarara, sí, la tarara, no La tarara, niña de mi corazón Tiene la tarara, un vestido de tu Y si se la pido me la dama La tarara, sí, la tarara, niña de mi corazón